Este es un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama que quieren tener un plan para su negocio y su vida. Si como nosotras sientes que estás hecha de materia con potencial y que puedes aportar mucho gracias a tus ganas, tu visión y tu talento, pero que la vida te lanza muchos retos y a veces te sientes sobrepasada, aquí nos vamos a hacer amigas. Venimos a mostrarte que tú puedes diseñar un negocio a tu medida, ese que te dará la vida que quieres y para conseguirlo solo necesitas un plan. Queremos ser portadoras de soluciones, de cambios de miradas y de muchos aha moments para ayudarte a diseñar el plan que te lleva a conseguir todo lo que te propones. Nos gustaría que te tomaras este podcast como un break en tu día para disfrutar con nosotras de una conversación casual pero llena de valor sobre los temas que más te interesan de la vida y los negocios. Branding, marketing, comunicación, productividad, mindset e inspiración. Coge tu taza favorita, asegúrate de estar cómoda y prepárate para pasar un buen rato mientras compartimos contigo alimento para el cerebro y el alma. Y por qué no, mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Pero eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Cuando se trata de emprender es fácil sentirse abrumada y sola, ya sea porque estás comenzando un nuevo negocio o trabajando en un proyecto importante. Sea por lo que sea, tener un apoyo sólido puede ser la clave de tu éxito. Sentir que no estás sola y saber que puedes compartir tus alegrías, derrotas o ideas con alguien que lo ve todo desde fuera puede ser el ingrediente secreto. Primero porque esa visión externa te va a aportar mucho valor y un ángulo fresco desde el que tú no te ves a ti misma. Y segundo porque te dan feedback cuando estás con las manos en la masa, lo que te permite validar y mejorar durante el proceso antes incluso de sacarlo al mundo. Y eso tiene un valor inmenso. Este apoyo puede tener múltiples formatos. Nosotras, que ya llevamos un tiempo en todo esto, venimos hoy a hablarte de tres fórmulas que son las que más nos gustan y las que más nos han aportado a nosotras mismas a lo largo de estos años. Hola, soy Miriam, el 50% de Planifica y Vencerar, nuestra agencia especializada en planificación, donde unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio equilibrados y sostenibles que les permitan tener más tiempo y disfrutar más de su vida. Hoy quiero compartir contigo un comentario que nos habéis dejado recientemente que dice así. Hola, solo quería pasarme por aquí para felicitaros por el podcast porque es oro puro. Os vengo siguiendo desde hace tiempo y nunca defraudáis. Gracias, gracias, gracias. Las gracias os las queremos dar nosotras, a vosotras, por todos estos comentarios que nos estáis haciendo llegar, por todas las reseñas, por seguirnos tanto en Spotify como en la plataforma de Podia y sobre todo por recomendarnos si sabéis que el contenido que estamos haciendo le puede ayudar a otra persona. Gracias, gracias, gracias. Y con esto me lanzo a profundizar en el tema de hoy, que vamos con las tres soluciones para dejar de sentirte sola en tu emprendimiento y la importancia de tener una pared contra la que lanzar pelotas y recibir feedback durante el Work in Progress. Créeme cuando te digo que hemos probado de todo y nos hemos dejado bastante pasta en muchas cosas que no han funcionado. Obviamente todo lo que te vamos a contar aquí parte de nuestra experiencia y no está libre de tintes personales, pero es que no sé o no sabemos compartir de otra forma. Es cierto que si no tienes socios o socias, la mayor parte del tiempo vas a estar tú sola ante tu montaña de trabajos, tus miedos, fantasmas y tus bailes de celebración cuando veas que entran ventas. Y no te vamos a engañar, hay que remangarse. Nadie va a venir a hacer del trabajo ni a matar monstruos por ti, por mucho que Santi Balmés nos lo cante en la canción esa de Yo mataré monstruos por ti, creo que se llama. En nuestra trayectoria hubo un antes y un después, claro, antes de salir a buscar ayuda o soporte. Eso es innegable y por eso recomendamos siempre salir ahí fuera a encontrar una pared contra la que lanzar pelota. Las tres formas de soporte o acompañamiento a las que yo hoy me voy a referir son la tribu o comunidad, la membresía o mastermind, mentoría personalizada. Las tres formas son válidas y además se pueden solapar en el tiempo perfectamente. Nosotras lo hemos hecho así. Y lo cierto es que poner estas soluciones en marcha siempre, siempre ha valido la pena desde el minuto cero. Y cuando más activas han estado estas fórmulas, también tengo que decirte que más rodeada hemos estado, menos solas y más empoderadas nos hemos sentido. A veces a pertenecer a una comunidad de emprendedoras como nosotras mismas, construimos una tribu de amistades profesionales y hemos entrado en un grupo de mastermind y hemos empezado a trabajar con una mentora. Todo esto lo hicimos así, por estos pasos. Primero comunidad, luego hicimos una red, a partir de aquí empezamos en un mastermind y luego empezamos a trabajar con nuestra primera mentora. Además, hemos pertenecido a varias membresías y otros grupos de mastermind paralelos en diferentes momentos. Cosa que también te digo que es súper valiosa. Ahora mismo tenemos activas membresías que nos aportan y nos hacen crecer cada día. Y pronto, ya también te lo digo aquí, vamos a empezar a trabajar con una nueva mentora porque queremos profundizar en las capacidades y potenciales de nuestra empresa. ¿Por qué entonces es tan importante tener una red o comunidad o una mentora en tu emprendimiento? Bueno, aquí hay algunas razones que a nuestro entender tienen mucho peso a día de hoy, ¿vale? Tú coge las que mejor se ajusten a tu situación. La primera, por el apoyo emocional. Lo sabemos de primera mano, ser emprendedora puede ser muy solitario y estresante. Tener una tribu, una red o una sola persona a tu lado que entienda lo que estás pasando, puede ser un gran apoyo, un apoyo emocional. Puedes compartir tus preocupaciones, frustraciones y logros con ellas. Lo que seguro va a ayudarte a sentirte mucho más comprendida, acompañada, más motivada y todo esto va a implicar que estés más positiva. La segunda cosa que vas a obtener son conexiones y oportunidades. Una red sólida puede abrir muchas puertas. Conocer a otras personas en tu industria o en campos relacionados puede llevarte a nuevas conexiones y oportunidades de colaboración, lo que puede ayudar a crecer tu negocio y a expandir tus habilidades. Tres, retroalimentación constructiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, a veces cuando trabajas en algo por tu cuenta puedes perder muy fácil la perspectiva. Tener la visión de personas que pueden ofrecer una retroalimentación constructiva y honesta sobre tu trabajo, realmente es muy valioso. Esto te ayudará a mejorar tus resultados antes incluso de que se puedan considerar resultados y a tomar decisiones más informadas, con una visión más amplia y contrastada de todo lo que hagas. Cuatro, inspiración y motivación. Esta me encanta. Ver a otras emprendedoras exitosas en acción o estar en contacto directo con alguien que ha transitado tu camino y que ahora está en una posición a la que a ti te gustaría llegar, puede ser muy inspirador y motivador. Al trabajar con una o varias mentoras o unirte a una comunidad de personas que comparten tus objetivos y aspiraciones, puede ser el detonante o el disparador de muchas ideas y te van a aportar la energía que necesitas para impulsarte hacia adelante, incluso en los momentos más difíciles. ¿Cómo influye en nosotras? Estar rodeadas de personas que aportan valor y nos cargan las pilas. Estar rodeada de personas que aportan valor a tu vida puede tener un impacto significativo en tu bienestar y en el éxito en áreas de tu vida que van mucho más allá de tu negocio. Con esto quiero mostrarte algunas maneras en lo que esto ha influido en nosotras y que seguro que a ti también te puede ayudar ahí. Lo primero que nos ha ayudado es en temas de aprendizaje y crecimiento. Cuando interactúas con personas que aportan valor a tu vida, estás rodeada de personas que tienen habilidades y conocimientos que pueden ser muy útiles para ti. Al interactuar con ellas puedes aprender infinidad de habilidades nuevas, útiles para ti, como obtener nuevas perspectivas y también expandir tu conocimiento. Esto te ayudará a crecer tanto personal como profesionalmente, si es que se pueden separar ambas áreas. 2. Inspiración y motivación. Como comentábamos antes, sobre todo si te decides a trabajar con mentoras, estas van a ser personas a las que admiras porque tienen logros significativos a los que tú puedes aspirar y que han superado desafíos con los que seguramente te encuentras o te vas a encontrar. Estar cerca de personas como ellas puede ser un catalizador brutal para ti ya que te muestra que es posible lograr grandes cosas y además pueden ser un buen modelo a seguir mostrándote cómo es posible alcanzar tus metas. Por otro lado está el apoyo emocional. No hay que infravalorar la importancia que tiene sentirse acompañada a nivel emocional para nuestra salud mental. No es por error o por casualidad que esto ya te lo estoy mencionando por segunda vez. Estar rodeada de mujeres que nos hacen de red y nos inspiran ha sido para nosotros crucial. Por no hablar de cómo nos cambió la vida el día que nosotras nos encontramos la una a la otra. Las personas que aportan valor a tu vida puede ser una fuente de apoyo emocional cuando lo necesitas. Si te sientes abrumada o estresada puedes recurrir a ellas para obtener consuelo y aliento. También pueden ofrecer una perspectiva diferente sobre tus problemas lo que puede ayudarte a encontrar soluciones que tú sola no podrías. También te van a aportar oportunidades. Cuando estás rodeada de personas que aportan valor a tu vida es más probable que tengas acceso a esas oportunidades. El positivismo y la energía con las que harás las cosas te abrirá muchas puertas. De eso no tengas duda. Estas personas de tu vida pueden conectarte o presentarte a otras que pueden ayudarte a avanzar en tu carrera o darte información sobre trabajos o proyectos interesantes para ti. También pueden ser una fuente de recomendaciones y referencias increíbles. Antes de continuar a profundizar en las tres fórmulas de acompañamiento de las que te estoy hablando quiero pararme un momento en un tema que creo que es imprescindible mencionar y es que aquí te estoy hablando de todas las personas vitamina de todo lo que te van a aportar estas redes pero hay una cosa que con la que tienes que tener mucho cuidado y es cómo influyen las personas tóxicas en tu círculo y cuánta energía te roban. Las personas tóxicas pueden tener un gran impacto negativo en tu bienestar tanto emocional como psicológico y de nada servirá entonces buscar una comunidad de mujeres con las que te carguen las pilas o pertenecer a un grupo de mastermind que sea la leche que te motiva, te inspira, te propulsa si por otro lado tienes personas en tu vida que son como agujeros negros. Sinceramente creo que las personas vitamina no te van a dar una suma cero para contrarrestar o anular el efecto de estas personas tóxicas. Por si no tienes claro de qué te estoy hablando o por si te cuesta diferenciar cuando una persona es tóxica me gustaría hacer un listado de las banderas rojas que Irma y yo tenemos muy muy detectadas y que nos ayudan a diferenciar con facilidad qué personas no nos interesa bajo ningún concepto que entren en nuestra vida y así podemos trazar planes para apartarlas. Sí, en esto sé que sueno muy muy radical y a medida que voy creciendo y que voy madurando más todavía pero es que me tengo muy claro que no puedo perder el tiempo y que estas personas ocupan demasiado mi pensamiento y al final los pensamientos también son tiempo. Aquí te quiero mostrar algunas maneras en las que estas personas tóxicas actúan, ¿vale? Para que tú tengas recursos para identificarlas y puedas activar cuanto antes un plan de emergencia para evacuarlas de tu vida. La primera, no te voy a sorprender, es el tema de la negatividad. Las personas tóxicas suelen tener una actitud negativa hacia la vida y pueden contagiarnos su negatividad. Pueden quejarse constantemente, criticar a otros o tener una visión pesimista de todo. Esa actitud puede influir en nuestra perspectiva de la vida y hacernos sentir pesimistas y desmotivados. Pandera roja. Dos, manipulación. Las personas tóxicas pueden ser manipuladoras y tratar de controlar nuestras decisiones y acciones. Pueden usar tácticas como el chantaje emocional o la culpa para lograr sus objetivos. Esto puede hacernos sentir atrapadas y sin control sobre nuestras propias vidas. Bandera roja. Tres, drama. Las personas tóxicas pueden ser propensas a usar drama y conflictos, a crear, perdón, dramas y conflictos innecesarios. Pueden exagerar situaciones o problemas para llamar la atención o crear caos en nuestro círculo social. Esto puede hacernos sentir estresadas, cansadas emocionalmente, incluso agobiadas. Aquí sin duda otra bandera roja. Cuarto temita que puede hacernos detectar estas personas tóxicas. La falta de apoyo. Las personas tóxicas pueden no ser una fuente de apoyo emocional o psicológico en nuestras vidas. De hecho, no lo van a ser. No es que no puedan, es que no lo serán. ¿Por qué? Porque suelen ser críticas desalentadoras cuando compartimos nuestras metas o sueños y pueden no estar disponibles para nosotras cuando necesitamos ayuda o consuelo. Y por último, viven en bucles interminables. Si hay algo que como emprendedora ya sabes, es que no tenemos mucho tiempo que perder. Así que vivir en bucles interminables no solo no aporta, sino que te aleja de lo que realmente necesitas. En resumen, las personas tóxicas pueden influir en nuestro círculo de muchas maneras negativas, desde la actitud negativa hasta la manipulación y el drama. Y es importante reconocer estas influencias negativas y tomar medidas para establecer límites saludables en nuestras relaciones y proteger nuestra salud emocional y psicológica. Saber dibujar estos límites, claro, respecto a este tipo de relaciones es súper importante si quieres proteger tu energía. Energía que necesitas para un millón de cosas mejores, pero sobre todo para ser capaz de generar en el mundo el impacto positivo que quieres. Si tú quieres impactar a otras personas y ayudarlas en su vida, cuidarte a ti misma y mantenerte al margen de estas cosas o personas que drenan, que te drenan, ha de ser una de tus prioridades. ¿Sí? Vale, pues dicho esto, sigo. ¿Cómo puede ayudarte a ti? Volvemos sobre el tema. Ayudarte a ti, a una emprendedora, pertenecer a una comunidad, a una membresía o a un mastermind. Una membresía puede ser beneficiosa para una emprendedora en varios aspectos. Voy a por ellos. Uno, el networking. Una membresía te puede ofrecer la oportunidad de conectarte con otros emprendedores y profesionales en tu campo de trabajo, lo que puede ayudar a establecer relaciones valiosas y potencialmente colaboraciones o oportunidades de negocio. A nosotras te puedo asegurar que esto nos ha funcionado siempre. Dos, acceso a recursos y herramientas. Algunas membresías pueden ofrecer acceso a recursos, herramientas específicas para el desarrollo de negocios, como talleres de capacitación, herramientas de marketing, estrategias de negocio, un montón de cosas. Tres, descuentos y beneficios exclusivos. Muchas membresías ofrecen descuentos exclusivos en productos y servicios relacionados con el negocio, lo que te puede ayudar a ahorrar dinero y mejorar la rentabilidad de tu negocio y, además, te ayuda a recuperar el dinero, que estás invirtiendo en esa membresía. Cuatro, comunidad y apoyo. Una membresía o mastermind puede brindar un ambiente de apoyo y comunidad en el que las emprendedoras puedan compartir ideas y recibir asesoramiento y orientación de otros miembros con experiencia en el campo. Eso abre tu visión. Aportar valor y aportar valor, perdona, pero además de eso, es que voy demasiado rápido pensando, pero además de eso, te infunde responsabilidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando tú compartes con un grupo, con tu grupo de mastermind o con tu comunidad algo que quieres hacer, inevitablemente te vas a comprometer mucho más con eso que quieres hacer y va a ser mucho más fácil que cumplas tus objetivos. Cinco, la visibilidad. Una membresía puede proporcionar visibilidad y credibilidad a la emprendedora al estar asociada con una organización que ya está reconocida en su campo de trabajo, lo que puede ser beneficioso para tu imagen y tu reputación. Pero además, seguramente esas conexiones también te van a abrir puertas a otras personas, te recomendarán y te ayudarán a ampliar tu radio de acción. ¿Con qué quiero que te quedes de todo esto? Fácil, que una membresía pueda ayudarte en múltiples aspectos como el networking, el acceso a recursos y herramientas, beneficios exclusivos, comunidad de apoyo y visibilidad. Todo esto, sin duda, te va a ayudar a impulsar el crecimiento y el éxito de tu negocio y, por último, pero no menos importante, hará tu día a día mejor. Si no lo has probado, te recomiendo mucho que lo hagas. Y vamos a pasar a la siguiente fórmula. ¿Cómo puede ayudar a una emprendedora estar asesorada o acompañada por una o varias mentoras? Tomar la decisión de ponernos en manos de una mentora es, sin duda, la mejor de las soluciones para poder llevar a nuestro negocio a la siguiente fase. Si nos sigues de hace un tiempo, ya estoy segura que me has oído decir muchas veces a mí o a Irma que no podemos pretender saber de todo, ni podemos o deberíamos querer hacerlo todos solas. Así que para nosotras siempre ha sido muy fácil saber cuándo necesitábamos levantar la mano y pedir ayuda a otras personas. Te voy a decir en qué situaciones hemos visto que era el momento de contratar a una mentora. Una, cuando nos sentimos que hemos tocado techo. Dos, cuando nos sentimos estancadas. Esto quiere decir que sabemos que hay aún recorrido por hacer, pero no vemos el camino cómo hacerlo. O cuando no encontramos el camino, pero sabemos dónde queremos llegar y sabemos lo que necesitamos, pero no podemos hacer los solas porque no somos capaces de trazar un plan para hacerlo. ¿Y cómo hemos elegido en cada una de las situaciones una mentora? Seguramente otras personas te van a dar otros criterios para elegir una mentora, pero yo te voy a contar los nuestros. Nosotros tenemos que tener un balance de dos criterios, por decirlo de alguna manera. El criterio racional y criterios emocional. A criterio racional me refiero a saber que esa persona ya ha transitado el camino que nosotras ahora queremos recorrer. Por experiencia sabemos que no nos sirve alguien que ha llegado a donde nosotras queremos llegar, pero desde rutas muy diferentes a las nuestras. ¿Por qué? Pues muy simple, porque no nos va a poder aportar valor en cosas muy concretas que nosotras sí necesitamos. Y por otro lado necesitamos tener esa conexión emocional fuerte con esa persona. Necesitamos admirarla profundamente, sentirnos que estamos conectadas a nivel de valores y de prioridades. Si tienes dudas sobre si sabrás elegir bien a tu mentora o mentor, déjame que te tranquilice y te voy a decir por experiencia que no temas, porque llegado el momento vas a saber quién es esa persona y cuál es la persona adecuada. Lo normal es que conectes con ella o con él un tiempo antes incluso de que seas consciente de manera racional de tu necesidad. A nivel inconsciente te conectarás con aquella persona que esté dando respuesta a tus necesidades antes incluso de que las hayas identificado. Nosotras hemos tenido ya dos mentoras. Con la primera trabajamos toda la parte más financiera del negocio y con la segunda la parte más estratégica y de crecimiento. Y en este momento estamos a punto de empezar otro proceso con otra mentora que nos va a acompañar en un proceso de escalar el negocio. Como ves, no puedes pretender que una misma persona te sirva para todo. Y no tiene nada, absolutamente nada de malo recurrir a diferentes personas y tener más de un mentor. ¿Sí? Como ya te he dicho para nosotros el tema de la conexión emocional es muy relevante. Por lo que en cada momento elegimos trabajar con la que sabemos que nos va a poder acompañar de la manera que realmente necesitamos en ese momento. Porque no es todo, todo, todo el conocimiento. O sea, no es sólo importante el conocimiento quería decir, sino que el cómo lo transmite en cada momento es importante también. Porque vamos a dar por sentado que el conocimiento lo puede tener más de una persona, pero que empatices con ella, que te lo se va a transmitir de la manera en la que tú sí que vas a ser capaz de asimilarlo, eso es muy importante. En resumen, tener una red o una comunidad en tu emprendimiento puede ser una fuente incalculable de apoyo emocional, de conexiones, de retroalimentación constructiva, de inspiración, de motivación. Así que si aún no tienes una red sólida en tu vida empresarial, es hora de empezar a construir una. Y si hay algo con lo que quiero que te quedes hoy, es que no te olvides de una vez por todas, que no tienes ni puedes probablemente hacer todo esto sola. Hoy voy a aclararlo un poco, porque puede ser que sí que puedas, eso sí, puede que sí, pero te aseguro que será mucho más duro y te perderás por el camino una de las cosas más maravillosas que te ofrece el emprendimiento. ¿Qué me refiero? ¿A cuál crees que? Pues sí, es el crecimiento personal y profesional acompañada de otras personas que sin duda te van a ayudar a llegar mucho más lejos y te enriquecerán hasta niveles que hoy no te puedes ni imaginar. Y con esto acabamos el episodio de hoy. ¿Se te ha pasado tan rápido como a mí? Desde aquí te felicito por haberte dedicado este rato y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Espero que sigas haciendo dramas y haciendo planes. Hey, una cosita más. Si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y, quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú, así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.